Música Rompiendo esquemas, una vez más en sus hogares, gracias por recibirnos en ellos. Igual que siempre tenemos una calidad de invitados, de diamantes, de platino, de excelencia para que estemos informados y rompamos los esquemas de aquellas respuestas que a veces no encontramos fácilmente. En el día de hoy, ella misma se va a presentar y nos va a decir en dónde va a trabajar como presidenta y de qué. Y vamos a ver esa importancia que hemos tratado de llevar a sus hogares en los clubes cívicos. Tenemos de invitada... Gina Román, muchas gracias, Argenida, por ese espacio que me da. Estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes los programas que Kiwanis desarrolla en Panamá, especialmente Kiwanis Las Gardenias, a la cual soy su presidenta en este periodo. Presidenta del club Kiwanis Las Gardenias. Creo que hoy que cumple 10 años. Háblenos de este evento. Sí, el próximo año estaremos cumpliendo 10 años de fundación. Inició con un grupo de mujeres. Mujeres con el ímpetu de hacer cosas por el bien, el prójimo. Y obviamente la educación es parte fundamental de toda nuestra programación. Nosotros trabajamos con niños especialmente. Vemos toda la parte de educación. Fortalecemos valores, fundamentalmente los valores. Hacemos trabajos en equipo con los padres de familia, con los docentes del aula. O sea que cuando entramos a una escuela lo hacemos de manera integral. Y siempre respetando la programación ya establecida por el Ministerio de Educación. De tal manera que nuestro apoyo sea un complemento y potencia aún más el desarrollo intelectual de aprendizaje de los niños. Aprendizaje de los niños. Tremenda riqueza cuando queremos hoy en día fortalecer a la patria. La patria. Está duplicándose en el 2050 la población de personas mayores en nuestro país. Y hay un compromiso intrageneracional de dejar un mundo mejor. Lo hemos repetido cantidad de veces aquí. A los que vienen esas cohortes con H intercalada que son las generaciones que tienen nombres puestos en otros lares. Pero las características casi todas son iguales. La inmediatez con la que queremos respuestas. No solamente está en los adultos mayores que piensan me tocará partir. Si no en los muchachos. Antes en la casa se decía vas a graduarte, vas a estudiar. Y por una u otra forma había familia. Hoy en día tenemos familia caótica. Eso no ayuda en casi nada lo que es un país fortalecido con una célula familiar sana. Entonces que el Club Quibuán, especialmente las gardenias, se encargue de trasladar todo lo que amerita un chico, una niña, un niño, un adolescente para poder crecer con salud, de mente, cuerpo y alma se aplaude. ¿Qué más van a hacer con los muchachos? Bueno, nuestro club trabaja de la mano con la programación que tiene el Ministerio de Educación. Pero nosotros enfatizamos en valores. Comenzamos por ahí. Valores de honestidad. Valores de responsabilidad. Valores de amor a la patria. Entonces entramos con esa carta de presentación que es fundamental para el ser humano, para el individuo, para el ciudadano que se está formando. Segundo, entramos con varias áreas que tienen que ver con las matemáticas y con la lectura comprensiva, que son dos elementos fundamentales para que ese niño que se está formando fortalezca ese aprendizaje cognitivo que le ayude a entender la problemática a través de juegos. Nosotros tenemos técnicas de juegos para las matemáticas muy bonitas. También tenemos en el tema de lectura comprensiva, el cuento, cómo desarrollar estas habilidades ortográficas, de cómo hilar el pensamiento. Bueno, nosotros en esa parte tenemos muchos avances y muchas experiencias positivas que presentar. Lectura comprensiva no solamente es para desarrollar el intelecto a través de la lectura de los niños, sino que también ellos sean creativos, desarrollen sus historias, las plamen en un libro. Eso es parte del desarrollo integral que nosotros hacemos con ellos. Y también nosotros le damos toda esa parte de liderazgo. Creamos los CAT-KIT, que son los CAT-KIT, son los Kiwanis en pequeño. Entonces, se organizan como si fuera una junta directiva, toman sus actas, se formaliza y ellos desarrollan actividades dentro de su escuela. Y son niños que tienen un desarrollo durante el año lectivo y tienen sus presentaciones ante sus maestros y sus pares, que son sus propios compañeros. Entonces, desarrollan dentro de la escuela, por ejemplo, el tema de sembrar para tener una conciencia del cambio climático, de cómo desarrollar los huertos, le envían información a sus padres cuando ellos regresan, aprendí esto, vino, porque también nosotros hacemos todas estas actividades con socios Kiwanis que son expertos en el área agroforestal, por ejemplo. Entonces, todo eso se transfiere. Por eso, cuando tú me hablas de la parte intergeneracional, nosotros los adultos, que tenemos mucho que dar, entonces con esos niños le damos ese puente de la sabiduría, de todos los conocimientos que nosotros tenemos y a través de ellos fortalecemos esas áreas. Qué bien que alguien se dedique en este país. Deberíamos estar más unidos en nutrir a la familia. Una familia nutridora, tiene buena comunicación, trabaja en su comunidad, hace patria. Y los Kiwanis están haciendo patria. ¿Cuál es el lema de ustedes, por favor? Sí, sirviendo a los niños del mundo. Y en este caso, servimos a los niños de Panamá. Qué rico, qué rico poder especializarse en brindar amor. Todo el mundo, después de la pandemia, quiere recurrir a los demás para encontrar aquel que llevaba una máscara y que en un momento dado te saludó, hizo puente contigo, pontifachero. El que hace puente, el Papa, es pontífice. Entonces, cada uno debe ser pontífice de la mejor relación, que eduque. ¿Sí? Que ponga buen ejemplo, que modele en la pasarela de la vida una conducta que después agradecemos. Agradecemos, cuando yo era niña, cuando yo era niño, hicimos este programa. ¿Qué otras cosas he visto en lo que nos ha conversado Gina Román en este momento? Que van a volver a tocar los libros. No los de trabajo en la escuela, no los de investigaciones en la casa. Van a buscar libros que cuenten historias. Van a tener sus círculos de lectores. Y allí eso produce y reproduce en nuestro cerebro recuerdos, cuentos, personajes, momentos. ¿Nos puede hablar más de eso? Bueno, este programa es muy bonito. Creo que fue uno de los que iniciamos en el inicio de Gardenia. Los círculos de lectura, las lecturas comprensivas, el recoger todos esos libros de cuentos y ponerlo a la disposición de los salones para que los niños también tuviesen sus fantasías, todas sus, la parte del desarrollo de personajes y de esa manera ser más fácil la comprensión de la historia. Entonces, en este momento estamos llevando a cabo a través de los autores panameños y tenemos un programa que tiene que ver con los autores de los libros que se diseñan para niños van a las escuelas. Ellos mismos leen los cuentos. Le explican a esos niños cómo desarrollaron ese cuento. Y cuando termina la lectura, le da y les motiva para que ellos también desarrollen su propio cuento y sean escritores. O sea, estamos infundiendo en un solo programa varias cosas. El pensamiento, el que ellos comiencen a navegar y saber comprender una historia de inicio a final, cuáles son las pautas, lo que hace un escritor cuando hace un desarrollo de un libro. Entonces, desde esa óptica le damos herramientas a esos niños para que ellos también sean autores de libros. Entonces, ahí estamos trabajando integralmente, Argenida, buscando esa inocencia que tienen los niños, pero potenciándola de que ellos pueden también lograr y, ¿por qué no?, ser escritores de buena línea. Bueno, vamos a hablar de esto después de la pausa. Sí, vamos a tratar de rescatar en estos proyectos personajes que nos acompañaron a todos en nuestra niñez. ¿Dónde está Tío Tigre? ¿Qué se hizo Tío Conejo? ¿Y qué pasó con la tía Zorra? Después de la pausa, vamos a ver si los encontramos nosotros. Aquí regresamos a seguir rompiendo esquemas. Estamos acompañados en el día de hoy de una persona que va a ser la presidenta del Club Kibuanis Las Gardenias. Hay una canción, Dos Gardenias para ti, pero ella va a tener todas las gardenias disponibles para realizar eventos, proyectos, programas que motiven. Repetimos en este programa continuamente, no hay motivación, sino hay necesidad. Necesitan nuestros niños ser líderes, recuperar valores, mirar en dónde quedó la moral, ayudarlos a comunicarse correctamente. El que es líder necesita encauzar, ayudar a otros a encontrar ese oasis en el camino. Y cuando me dicen que van a ayudarlos a recuperar los valores, me solazo, me pongo contenta. ¿Por qué motivo? Porque esos niños van a aprender a respetar en la familia a los abuelos. Tanto abuelo metido en los asilos, homes, por favor, inclusive para fiestas. Escuché una queja. Sí, cuando me caí, me golpeé, me dejaron en el hospital todas las fiestas de carnavales. A ver, ¿por qué cortar el hilo familiar que fortalece el que tiene las raíces? Esa persona mayor, que ese niño aprenda a respetarlo y amarlo. Es parte de las funciones que ustedes se están dando. Así es, Argenida. Nosotros, recientemente tuve la visita de una de nuestras escuelas insignias del área de San Miguelito, la Escuela Básica Escolar Santa Marta. Y lo que me sorprendió, pero no, es que no sé por qué, no me debe sorprender, porque ya tenemos muchos años trabajando con esa escuela. Todos los niños, absolutamente todos, saludaban. Buenos días, profesor. Buenos días, director. ¿Cómo está? Mira, una cosa hermosa. Todos los niños saludando muy respetuosamente. Entonces, ahí se ve que hay mucha enseñanza entre la escuela y los padres de familia. Porque también vi, estaban celebrando esta semana de la hispanidad. Entonces, había muchas actividades. Muy contentos todos. Y estaban los padres de familia, como siempre. Pero también estaba un cuerpo docente totalmente entregado para hacer una labor hermosa ese día. El acto cultural estuvo espectacular, no me cabe la menor duda que ese esfuerzo fue un proceso de cooperación durante todo un periodo para lograr excelencia. Entonces, lo que yo me llevé de esa visita al Colegio de Santa Marta fue que todos los niños saludaban. No había ni un niño que no dijera los buenos días, cuando íbamos de cada salón, muy buenos días, cómo están. O sea, era una cosa muy bonita. Y me llamó la atención de que los niños estaban jugando en el patio con las bolitas, las canicas, que hace tiempo no veía eso. Y el Ato Ambo, también, yo dije, oye, pero qué interesante, los niños están aquí. No había nadie pegado de un celular, a eso voy. No había nadie pegado de un celular. Los vi actuando, los vi jugando, los vi en el patio, los vi ayudando a sus maestros a ordenar el área donde iba a ser el festejo. O sea, yo vi algo bonito en esa escuela y creo que por eso ha sido una escuela muy querida por el Club Kiwanis Las Gardeñas y siempre vamos a estar ahí presentes. Bueno, prepárense las otras escuelas que están cerca a buscar, a pedir el apoyo de los Kiwanis, que también están buscando de qué forma volvemos a tocar un libro. Últimamente, solamente tiene nuestro touch, como es la mecánica que se hace para soltar, estar amarrados a un celular y ser niño. No hay niños que corran, no hay niños que quieran conocer cuáles son las partes de un libro, que tiene un lomo como si fuera un animal, que tiene páginas donde usted va a iniciar un pensamiento mágico y puede todavía caminar con un príncipe, con un conejo loco o irse por un tubo como Alicia en el País de las Maravillas. Qué importante lo que nos decía hace un momento Gina Román es tratar de que ellos mismos puedan pensar en hacer un libro en algún momento, en tocar sus páginas y contar sus cuentos. Sí, porque unos los escribirán y otros los pueden contar. Hay gente especialista en cuentacuentos y los tenemos en los cursos que se dictan en la Universidad Intergeneracional en la USMA, en los cursos de buen uso y manejo de la voz. Allí está, cuentacuentos, juega con tu voz, juega con tu ideación. Educación, qué cosa más bonita van a ser. Cuando quieran también los puedo acompañar para que el niño descubra los milagros de la voz. Cómo puede ser de malo, cómo puede ser dulce y bueno, cómo puede cambiar su rol en cada cuento. Sí, hermoso, de verdad que esta nueva dinámica que estamos haciendo con el Club de Autores Panameños ha sido maravilloso. Muchas empresas y muchos voluntariados se acercan a Kiwani a dar su tiempo. Y nosotros como organización, como club, entonces armonizamos todos esos quereres y conversamos con las escuelas que estamos participando y le hacemos partícipes de estas nuevas iniciativas. La otra iniciativa buena es la robótica. Cuéntame. Estamos trabajando con los que llevan a cabo todo el tema de robótica aquí en Panamá, que precisamente ahora en el mes de noviembre es el campeonato mundial de la robótica. Panamá es sede y fui invitada a hacer el lanzamiento de esta convocatoria que hace la Primera Dama de la República con toda la parte del Senacid, el Meduca y la verdad que me quedé encantada de ver. Y bueno, la Fundación Steam, que son los que llevan a cabo este proyecto. Y me encantó ver escuelas de todos los lugares de Panamá compitiendo. Vamos a tener un grupo importante siendo hospitalarios con todas estas escuelas que vienen de todas partes del mundo y Panamá va a ser sede de eso. Bueno, esa Fundación Steam va a trabajar también con Kiwanis para también desarrollar innovación, creatividad a través de la robótica en los niños. Así que yo estoy encantada con este proyecto. Estamos viendo un aprendizaje en robótica, en matemáticas, porque me dijiste también que van a desarrollar proyectos y programas, en valores, en autoestima, me imagino, para que aprendamos a darnos amor. El mundo anda un poco reseco después de la pandemia. Tenemos ahora esto que no sé en realidad. Nos está dejando Dios enganchar con él en su carro, promover salud integral de mente, cuerpo y alma, tratar de insuflarnos, motivación para vivir. Eso es lo que necesitamos. Había un día de prevención de los suicidios. Por favor, respete la vida que solamente la puede conceder Dios. Él es el creador. Nosotros, procreadores, conservemos esa vida hermosa que él nos da. Y si estuviéramos juntos, no para hacer guerras, no para repudiarnos, a veces no sé qué buscamos. Hay un solo Dios y nosotros inventamos algún otro para ir a la guerra. Nosotros tenemos que tener cultura de paz. Esa cultura de paz ustedes también la tocan en cada uno de sus proyectos. Claro que sí, porque dentro de los valores está la convivencia pacífica. El que nos pongamos de acuerdo en hacer debates dentro del colegio, del salón de clases, de que tu argumento con el mío potencia un mejor argumento final. Que los problemas los podemos resolver de diferentes maneras y que cada uno contribuye desde su punto de vista a mejorarlo. Ningún punto de vista es el malo o el bueno. Los dos contribuyen a crecer. Y esa es una labor muy de la mano con el grupo docente. Nosotros las buenas costumbres son fundamentales y que Kiwanis, dentro de su lema, de servir a los niños del mundo, es precisamente eso. Nosotros servimos para que ellos sepan que en el futuro ellos también serán agentes de cambio y se tienen que preparar para eso. Que bueno, es uno de los puntos que cada uno de los líderes natos de nuestras comunidades tienen que redescubrir en el otro. El liderazgo, preguntan, se nace, se forma un líder, hay cantidad de cursos de liderazgo, perfecto. Pero, viene la política. ¿Qué hace un líder? Trabajar con la verdad. Trabajar con lo que puede hacer. Unirse a todos estos clubes cívicos que van a ayudarles a enfrentar las carencias que tenemos. Y de eso vamos a hablar después de la pausa. Recuerde, están conectados con Gina Román en Rompiendo Esquemas. Tenemos una noticia que compartir y es una buena noticia. Cada vez que alguien extiende su mano con el corazón para compartir algo, eso es buscar equidad. No es lo mismo que todos tengamos pañales. No, 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 no. Lo bueno es que se va a hacer el intento de que no te falten los pañales porque hay alguien que te quiere y quiere compartir. Ay, pero es que no acabamos de entender que no nos llevamos, sino aquello que hemos ido incluyendo en una maleta invisible que solamente ve Dios. Y que hay que abrirla justamente en ese juicio que nos hace. A ver, yo te creé, yo te mandé, yo sabía tu nombre antes que tus padres. ¿Cómo es posible que me defraudaste? No podemos defraudar al Señor. Con lo poco que tengamos, si podemos compartir, compartir, estamos haciendo patria. Por favor, dé algo, pero dé algo bueno. ¿Qué es eso de la pañalotón? Bueno, el Club Kiwanis celebra todos los octubres, el 28 de octubre, una gran recolecta a nivel nacional. Todos los clubes Kiwanis, estamos desde Bocas del Toro hasta Darien, tenemos Club Kiwanis. Y en todos estos supermercados de estas líneas de cadena, River Smith, El Malletazo, todos, todos participan para que ese día las personas que tengan a bien donar, compren los pañales de todo tipo, pequeños, medianos, grandes, y nosotros los recogemos para llevarlos a dónde. A todos los hospitales en donde la maternidad se hace falta, en todas las áreas en donde el paciente requiere de pañales para hacer más fácil su manejo. Entonces, nosotros ayudamos a esa familia humilde que a veces no tiene cómo comprar estos pañales y ayudamos también a las maternidades de todos los hospitales para que también ese niño cuente con este insumo que es muy importante para él. Así que es una gran fiesta entre todos los Kiwanis, la solidaridad, la hermandad, el compañerismo, y sobre todo el dar, que es lo que nos motiva todos los días a hacer bien nuestro trabajo. Ustedes están buscando una sociedad mucho más integral en donde cada uno pueda mirar al otro como si fuera un espejo. Voy a hacerte un servicio, voy a hacerte un favor, voy a instruirte. Eso es buscar integralidad. ¿Piensa que se puede conseguir? Está siendo cada vez más difícil, cada vez hay menos seguridad. ¿Cómo enseñarle a esa persona que rompe la vida de otro, que no comparte nada sino que está en la búsqueda de cosas que no le van a llenar jamás? ¿Cómo ayudar a que seamos ese ciudadano que está esperando este país? Creo que todo esto se enseña desde casa, desde hogar, el ser solidario. En las escuelas, todos hemos pasado por la escuela y siempre aprendemos a esos deberes y esas enseñanzas que nos dan nuestros maestros. Pero el día a día de todas las personas se ve materializada con estos gestos de cooperación mutua, de solidaridad mutua. Creo que después de una pandemia fuimos muy solidarios entre muchos. Creo que también hemos sido conscientes de que hay en otros países, como tú lo acabas de mencionar, situaciones bélicas sensitivas, de donde van sufriendo todos. Al final todo el mundo sufre estas pérdidas humanas. Entonces, nosotros aquí en Panamá no tenemos guerra, pero tenemos otro tipo de guerra. Tenemos esa guerra de aquel que no se educa y entonces ignorante, de aquel que no tiene herramientas para sobrellevar la vida porque no tuvo la oportunidad de educarse, el que le faltó algún tema como un medicamento o algún alimento para que su cuerpo pudiese subsistir. Entonces, nosotros también tenemos situaciones de guerra también en este país y a través de los clubes cívicos y en especial el mío que es Kiwanis, nosotros buscamos esa solidaridad todos los días para que el panameño siempre sepa que nosotros damos la mano y siempre estamos ahí para apoyarnos los unos y los otros. Gracias Gina, pero no nos podemos ir sin descubrir el otro sombrero de Gina. Ya ella ha estado aquí invitada hablándonos de ese tema, pero sé que está muy cerca rendir cuentas desde la caja del Seguro Social donde usted tiene una labor muy importante que ejercer. Háblenos de eso, haga una propaganda para que entendamos que la cosa no solamente es criticar, sino ir e indagar qué está pasando, si la jubilación es de tanto júbilo, si no nos alcanzará nunca el dinero, que lo único que ayuda a que permanentemente estemos sanos y no vaya a habitar nuestro cerebro Donald Seisman ni el señor Malde Parkinson ni ninguno de los que tienen demencias que ya no son seniles, ya la demencia a partir de los 35 años en este siglo XXI está siendo aparición. Hábleme antes de irnos de esa rendición de cuentas. Nosotros como caja del Seguro Social, y ahí yo creo que todos somos cajas, porque somos trabajadores, somos los que contribuimos a la protección social de este país, igual que las empresas que son las que crean trabajo. Esto es un binomio importante, el trabajador por un lado, la empresa por el otro, y el gobierno que da la sostenibilidad de todas las instituciones que fortalecen la sociedad panameña. Nosotros como caja del Seguro Social, la próxima semana, el día martes, estamos haciendo rendición de cuentas del cuarto año de gestión, un cuarto año de resultados, así lo hemos denominado, el año de los resultados. ¿Y por qué? Porque después de cuatro años se materializan todos los proyectos. Que sí, hubo una pandemia, pero sin ese ímpetu de esa pandemia pudimos conseguir muchas cosas, o sea, no nos quedamos estáticos. Y este martes vamos a tener la oportunidad de hacer esa rendición, como deben hacerse todas las instituciones que tienen el deber de rendir cuentas al país de cómo se utilizan sus recursos. Yo los invito a que participen, va a estar en Ciudad de la Salud, va a ser la sede, 10 de la mañana, están todos invitados porque esta es una rendición al país. Y como tal, estamos muy contentos por los resultados que hemos obtenido. Algunas que no se han realizado, sí, pero estamos trabajando para conseguirlos. No nos hemos quedado sin hacer nada, nunca de manos cruzadas, siempre trabajando por el bien del país. Bueno, eso es un compromiso de todo aquel que llega a la administración de esa caja del Seguro Social, que a veces se ha convertido en caja de Pandora. ¿Sí? Abres y encuentras que nadie te preparó para la jubilación, que nadie nos ha dicho la palabrita júbilo de dónde viene. ¿Sí? Que tenemos que ahorrar, que tenemos que ahorrar energías, cuidar de nuestra salud, ese autocuidado importante. Entonces, nos desfasamos en la juventud y llegamos a esta bendita edad. Gloria a Dios. Y de repente no sabemos qué hacer con nuestra vida porque ya entonces los sueños aquellos de que íbamos a viajar y conocer al mundo, hay muchos países a los que usted no puede llegar porque están en guerra. Y usted tal vez soñó con ellos. Hay muchos lugares que usted no va a poder visitar porque la dulcería tal vez ya usted tiene diabetes. Gina, yo quisiera que me explicara. ¿Ustedes en los kiwani no tienen prevención para los niños esos que después tienen diabetes? Es un proyecto que estamos introduciendo este periodo porque es que estamos realmente sorprendidos por el nivel de obesidad y de diabetes desde tempranas edades. Y eso es un cultivo de personas adultas que van a ser diabéticas al final. Yo solamente te puedo decir que esta es una pandemia. Eso sí es una pandemia terrible porque las personas que están sujetas a una máquina porque ya su riñón no le funciona, eso no es calidad de vida. Y que realmente al final van a sufrir muchas consecuencias. Entonces yo creo que es un momento importante. Toda la sociedad hacer prevención con buena alimentación y ejercicio. Sencillito se dice, pero el hacer, el que sea un tema de un hábito, pero si nosotros no creamos esa conciencia, nosotros no vamos a poder solventar todos los problemas de esta enfermedad tan terrible. Entonces sí, vamos a hacer prevención en las escuelas para que los niños sean sanos, para que coman correctamente y que lleven ese mensaje a su casa. Y así logramos que esa comunicación sea como debe ser. Recuerden concatenarnos, esa es la respuesta. Trabajar en equipo, no quedarse mirando al vacío y, ay, yo quisiera, pero bueno, eso no es alteridad. La solidaridad responsable se llama alteridad. Y estaremos machacando ese nombre nuevo en nuestro vocabulario para vernos en cada uno de los programas de Rompiendo Esquemas en donde vendrán siempre invitados como nuestra invitada de hoy, Gina Román. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, gracias. Gracias.